Hoy han dado comienzo las segundas jornadas verticales de bomberos en las que 10 equipos se enfrentarán a pruebas arriesgadas con el único objetivo de reforzar sus conocimientos. La recepción de los 120 participantes ha tenido lugar en Algeciras. Los equipos han llegado a la ciudad para embarcar posteriormente en el barco de las dos, y esto tengo que decirlo bajito, para hacer la prueba más importante que tendrá lugar en el barco. Esta prueba es una completa sorpresa para ellos. Algeciras La idea de que durante la travesía de Algeciras a Ceuta ellos mismos ya directamente hicieran una maniobra en el mismo barco en funcionamiento. Estamos hablando de la hora y media que dura el barco, concretamente con la compañía Balearia, que nos ha favorecido poder realizar ese escenario, en las chimeneas de la borda superior de la embarcación, sin que ellos lo sepan. Cuando ellos estén montados en el barco, relajados tranquilamente, tomándose un café, pues por megafonía sonará de que tienen que subir y hacer unos escenarios, que por cierto ya tenemos compañeros en el barco ahora mismo preparando ese escenario. Este año como novedad, además de la prueba realizada en el barco, un equipo internacional procedente de Dublín participará en estas jornadas formativas, entre ellos un dublinés nacido en Ceuta. Hace más de 20 años que no viene y que está deseando volver y encontrar la ciudad. Este equipo dublinés ya había competido anteriormente con el equipo de rescate de Ceuta en una competición celebrada en Sevilla. En este caso esperan... ...que los escenarios sean altos y que hayan nivel, porque es lo que se espera, y lo que esperan ver la ciudad, conocerla y ver el ambiente que hay alrededor. ¡Suscríbete al canal! La arriesgada prueba celebrada en el barco ha sido novedad este año y se ha convertido en una prueba única celebrada por primera vez en todo el mundo. Los primeros en terminar la prueba fueron los propios dublineses. ¿Cómo se han sentido al terminar el primero de los retos? Pero es un desafío largo, es un desafío largo. Algunos bien, quizás algunos no tan bien. ¡Vamos a ganar cuando llegas! Dice que muy bien, porque es el primer desafío, pero no tan bien porque todavía quedan muchas pruebas por hacer. Esta prueba tenía la peculiaridad de realizarse en el barco, en mitad del mar y sin previo aviso. Unos tomaban el papel de víctimas y otros el de rescatadores. ¿Cómo han vivido esta experiencia los participantes? Es una maravilla, lo que pasa es que no nos esperábamos, ha sido un poco una prueba sorpresa. Y claro, qué decir, con este escenario, pues una maravilla. Nos ha sacado un poco de punto, pero que eso está muy bien. Nuestro trabajo suele ser así y nos ha encantado, vamos. Y no nos esperábamos esto, pero fenomenal. ¿Ha influido el viento en la prueba? Sí ha influido por la comunicación y se te desplazan cuerdas y demás, pero forma parte del juego. Es así, es así. Y las intervenciones suelen ser así. Influye la meteo, lo que te vayas encontrando, claro. Influye, pero viene bien que el escenario te lo creen así, con viento, sin viento, de noche, con luz, sin luz, etc. Porque nuestra realidad muchas veces es así. ¿Lo volverías a repetir? ¿Le ha gustado? Sí, sí, sí. El año que viene vendremos seguro. Si podemos, vendremos. Una vez terminada la prueba y llegados a Ceuta, todos se han desplazado hasta el Parque de Bomberos, donde han disfrutado de una riquísima fideua y una apetecible paella, ya más relajados. Nos ha encantado. La verdad que nos ha pillado al principio, ha sido un poco de imprevisto, pero la verdad que nos ha gustado, nos ha encantado la experiencia, la verdad que está chula. ¿Cómo se habrá visto todo con el papel de víctima desde las alturas? A nosotros nos gusta esa sensación. Sabemos que es un ejercicio práctico, que no hay ningún riesgo. Entonces, al final nos gusta estar colgados a las alturas y es algo habitual para nosotros. Vendimos a este tipo de jornadas. Si fuera una situación real, a lo mejor cambiaba la cosa y estaríamos asustados. Pero bueno, para nosotros es un poco de diversión, aparte de practicar lo que nos gusta. ¿Cómo os habéis tomado que la prueba fuera una prueba sorpresa? ¿Habéis tomado biodramina para el barco? No, que va, veníamos relajados y nos ha servido para ponernos en situación, para empezar. Ha salido bastante bien. También estaban aquellos que se dedicaban meramente a observar, aunque ya participaron el año pasado en las primeras jornadas verticales de bomberos celebradas en la ciudad. Bueno, ha sido una prueba que normalmente no se suele hacer en ese tipo de entorno y ha sido muy espectacular. Hacerlo en un barco yo creo que es la primera que se ha hecho así en una jornada o simulacro de este tipo. Está muy interesante. ¿Qué habéis sentido mientras veis ahí a los compañeros rodeados de mar y rescatando a las supuestas víctimas? Envidia por no estar ahí jugando, ¿verdad? Todos los participantes han disfrutado de una comida a su llegada a Ceuta en el Parque de Bomberos. Muy merecida. ¿Y qué estaba? Buenísima. Han sido los cocineros. Los bomberos no sabremos apagar fuego, pero accede comer de puta. ¿Y a ti te ha gustado? Mucho, muy buena, muy buena. Al final, el objetivo es pasar unos días agradables de formación compartiendo profesión y pasión. Tras esta primera jornada, mañana tendrá lugar el plato fuerte que se desarrolla en... Cinco escenarios que hemos puesto. Cinco escenarios que, por cierto, hemos acortado uno. El año pasado eran seis. Pero vimos que seis escenarios en un día era demasiado, a lo mejor, precipitado. Al final, los equipos acababan demasiado rápido. Y lo que nosotros también pretendemos es que disfruten de cada escenario. Que se hagan muchas fotos en cada escenario, en vez de que terminen corriendo para ir al otro. Al reducir un escenario, pues entendemos que pueden, a lo mejor, saborear mucho mejor ese escenario. Los escenarios van a ser peatonales. Entonces vamos a ver a 100, 120 bomberos ataviados, pues, bueno, como veis en las espaldas, aparte de esos uniformes, con todo el material de técnicas verticales, cuerdas, camillas, petates, esos van a ir andando por toda la ciudad, desde las nueve de la mañana, de mañana a sábado, hasta las siete de la tarde. Unas jornadas de rescate vertical de bomberos formativas que suponen una gran experiencia para todos aquellos que participan.